Hola papá, bendición, feliz día, seguramente no te esperabas esta sorpresota bueno, nada, desearte todo lo mejor en este día tan lindo que de verdad decirte que nos llenas de orgullo estos últimos dos años que has sido tan valiente superando cada obstáculo y demostrando lo importante que es aferrarse a la vida y a esos seres queridos y por sobre todo compartir con ellos lo más que se puede aparte de todo, bueno, agradecerle a todas estas personas que hicieron esto posible por tan grandiosa idea que yo creo que, bueno, obviamente te íbamos a saludar y te íbamos a felicitar pero yo creo que se tomaran la molestia de pensar en ti y hacerte este bonito detalle de verdad que es algo que tienes que tomarlo en cuenta y considerarlo bastante para futuras ocasiones en cualquier momento, tú también las puedes sorprender Hola papi, ¿cómo estás? Bendición, ante todo, bueno, que pases un feliz día te queremos muchísimo y es como dice Laura, gracias a Dios estás muy bien estás con la familia que es lo más importante a pesar de que no estaremos contigo este día tan especial yo creo que sepas que estás en nuestros corazones siempre y en nuestra mente y te tendremos siempre presente bueno, pero igual mientras estemos Diana y yo, todos los días son tu día entonces bueno, lo que pasa es que es un día en especial donde la gente se reúne y comemos torta, hacen parrilla, hacen sopa, celebran como sea pero tú sabes que todos los días la familia se cuida, se valora y todos los días es el día del papá, de la mamá, de los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos todo el día, todos los días sabes que nosotros celebramos la familia pero si ellas guárdanos el plato paisa, ¿sí? no, eso es muy común algo un poquito más vamos a que la tía Sonia decida a poner rico plata de la tía Sonia papá, sécate las lágrimas que la pasta de la carbonara sécate las lágrimas, no estés llorando acuérdate, siempre, siempre hay que estar felices y contentos cero lágrimas porque aquí no nos estamos despidiendo ni nada más bien, estas personas te están demostrando y nosotras también, cuánto te queremos, cuánto te amamos y cuánto queremos que disfrutes este día que es tu día así es papá recuerda siempre que siempre la familia va a estar contigo en los buenos y en los malos momentos y yo creo que para muestra un botón es hoy en día tu salud tu bienestar y tu porvenir le agradecemos de todo corazón que la pasas muy bien que compartas mucho que seas feliz porque esa es la esencia te queremos mucho un abrazo un abrazo para todos y gracias por este lindo detalle y feliz día del padre para todos también